Y muy buenas a todos, aquí Davox, vamos a comenzar un nuevo mundo del Minecraft En el cual voy a poner supervivencia, voy a poner Modo extremo, igual que supervivencia pero en la mayor dificultad y solo una vida Voy a poner cofre, sí, porque me gusta Ah, pues no me deja Sin embargo, modo supervivencia sí me deja Permitir trucos y modo extremo no Ah, MIG, mundo por defecto, personalizado, superplano, bio más grande, nodo amplificado Personalizar por defecto Estructuras aleatorias, sí, y listo Los extremos, comenzamos Este, he puesto un mod, bueno, creo que he puesto un mod y se va a ver mejor y todo mejor Y a ver que tal sale el jueguecito Ya estamos aquí Voy a volver al juego Y salimos en un bosque Ahora lo primero que hay que hacer es coger Madera En el cual la manga no está Ahora ya sale La manga super Super buena ahí De... Con la mano cortada Espero que vaya mejor Porque está un poquito lagado A ver Esto cogemos unos 6 Con 6 sería suficiente Vamos a coger otro más De madera Lo primero que hay que hacer es coger madera Coger piedra Coger comida Y aumentar el orden público Y coger hierro Carbón Aceite Y cristal No, esto no es el empire Vamos a Poner la mesa de encantamiento Mesa normal esta Ponemos palos Suficiente Ponemos aquí Un... No, a través Mi jugado Tampoco es que sea yo muy profesional esto Las cosas como son Vamos a poner Un piquito Me va a faltar Madera Quizás Una asa Y una Una de esto No es todo aquí Palo aquí Cogemos el asa Porque la mesa De trabajo Es de madera Y cogemos un poquito más De madera Que me pilla Has conseguido Un logro Y ahora habría que coger Pues Mirar si hay algún Sitio de piedra Veo el... Uh, piedra Vamos con un poquito de piedra Aunque todavía pronto Vamos a meterse En... En la mina Uh, un lavado Uh Espero que se centre Un poquito de carbón El carbón Tarda en picarse Porque Uff Las minas Hay una buena mina aquí Esto que mierda Esto que es Esto que aranisca No me ve Por ahí Por dentro Hay... Murciélago Vamos allá por comida Principalmente Una mesa De encantador Mesa está aquí Eh... Necesitamos esto Eh... Madera Aunque no sepa que hago madera Pero bueno Eh... Vamos aquí Palo Dos espadas Por si falta Y un pico Tres Aquí a la bestia Vamos así Joder Ahora Esto para adentro Y... Nos llevamos Esto Y vamos a picar aquí un poquito Para cocinar Ya está Suficiente Antes de ir a la mina Pues Es muy aconsejable Coger comida Porque Nos vemos que hacen comida Ya Entonces Mira el agua Que bien se ve Se ve hasta Está Está más allá del fondo Un cocinito Lo voy a liberar Ya me da Tres Cerdo de crudo Cerdo crudo Vamos a buscar por aquí Eh... Yo no sé cómo se pone Eh... El letrerito Para que se vea Para que Desde lejos Se vea Que es mina Porque esta es una mina buena No... Me gustaría saber Cómo se pone Porque yo En otros juegos Soy mejores Pero en este No soy muy buenecito Eh... Esta otra mina Esta No se ve muy profunda Pero bueno El caso es que No quiero meterme En la mina todavía Vamos a recoger Comida Más comida Eh... Vamos a ir por lo alto Vamos Aunque puede ser Ya es que empieza A dar huertas Yo Como Como Listo que soy Y venga Árboles Aquí hay más cocina Cocinito Hay diferentes cocinos Aquí Joder Si puedes ver Es una espada De piedra Más bien La tengo aquí No sé por qué Estoy cogiendo La de madera Puedo cogerla De piedra Hay que recordar Que estoy en el Minecraft Uh Madre mía Minecraft extremo Y eso Es Hierro Y lava Caballos Caballos Más caballos Me va un poco Yo la guía Porque El Casarro Que tengo Que no es muy bueno En el ordenador Pero Yo caballos Me necesito Que necesito Cocino Que hay allí Cocino No hay Cocino Aquí Hay varios Cocinos Uh Muere Joder Joder Va muy Laveado Y Ya Ya tengo Bastante Comida Así que Cielo Ahí hay Más cocino Cocino Negro Cocino Cielo Y Marron Cocino De diferentes Flores Y cocino Lila Rosa Normal Esa de graja Y Una cocina Un minuto Para el tres Se escucha Ahora Se escucha Lo que hay Y vamos a coger Por ahí hay cocino Necesitaría Eso Ves Ah Es cocino Pues Cogeme un poquito Más de madera Y el cocinito Vamos a ver Que si no Tenga yo Que hay Muestra De Ahí va Y Esta es La mina Va Trabajo A ver Vamos a picar Carbón Del bueno Y Seguimos A ver Con el carbón Que se coge En el hielo Eso si hay luz Me imagino Que será Eh Será lava Lógicamente Vamos a ir bajando Lentamente Pasando los recursos Pasando los recursos Un poquito de experiencia También me darán Ya está Suficiente Voy bajando lentamente Ya me he quitado uno Comida Comida Espero no encontrarme Vamos a coger un poquito de piedra Espero no encontrarme Muchos enemigos Aquí hay hierro Aquí hay hierro Nada No se puede aún afriar Porque En este mod Puede haberse galos Lo de todo Un poquito de hierro Y vamos a empezar a cocinar Ya Aquí mismo Vamos a empezar a cocinar pronto Aunque ya Podríamos haber empezado Hace rato Vamos a coger piedra Voy a hacer Dos cocinas Dos hornos Y cogemos Piedra 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 Y Hacemos Mesa De Esto Y cogemos Piedra Y Dos Tres hornos No hace muchos Pero bueno Cogemos Esto Dos hornos Vamos a ponerlo Aquí mismo Aquí Y aquí Y Piquemos La mitad Aquí Acima Y La mitad Y La mitad Y La mitad Un poco Y aquí Hierro Ponemos Carbón Uh Cogemos Un poquito Más De Carbón Suficiente Por aquí Que hay Aparte de Lava Que lava Es muerte El agua Vamos Por aquí Bajo Vamos Uh Después Que subí El problema No hay No hay Nada No me gusta Quedarme Aquí arrancado Un poquito Un poco Un poco más Hay ¿No? Ya me voy a tener que subir Para arriba No me voy a tener lava tan cerca Porque me puede zarpicar A creer La lava puede zarpicar Ni 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 picar para abajo Directamente para abajo No se puede picar tampoco Porque te puede encontrar lava abajo Y te da la sorpresa Y pasiva tampoco Porque la lava te puede encontrar Afiba lava Y hacerte Pupa La lava Nomás tocarte En extremo Te puede matar Automáticamente ¿Qué tal? Uy 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 ¿Esto qué es? ¿Qué me encontré aquí? Uh ¿Esto qué es? Uh Ya me ha atacado Hostia Vale Bueno Vamos a prepararnos ¿Esto qué es? Arco Toma castaña Comida Cogemos Esto Y metemos Un Un Espada de hierro Y Un Cofrecito De madera Los cofres Y lo ponemos Y lo ponemos Ponemos Esto No nos sirve para nada Aquí Y aquí Y aquí Y metemos aquí El arco quemado Medio quemado El hierro Y hierro Y aquí Metemos La mitad De comida Y La mitad de carbón La mitad de palos La mitad de tablones Un pico Un pico Un pico Una espada Y listo Y seguimos para abajo De madera De madera No me hace parte Para nada Por ahí Abra lava Y oro Oro Que necesito Un pico brillante Un pico de hierro Que ya me lo debería haber hecho Y lava Agua Vamos a ir De nuevo A La casita A coger Un par de pico De hierro De nuevo ¿Dónde está mi arco? Eh Y Los palos Dos picos Suficiente Y listo Vamos por abajo De nuevo Aquí Aquí ha dado Mucha vuelta Pero bueno Lo que hay Que ya Cogemos El oro Oro Que aquí Son lingot Son piedras En vez de monedas Porque en el impide Son monedas Se los dan Los varones Ladrones La torre del rey Torre Esto es Un Nuevo metal Y por ahí Lava Vamos a Por ahí no hay nada Y por aquí Había yo visto Uff Para adentro Hierro Bueno hierro no es Es Oro Que normalmente el oro Es más fuerte Que el Que el hierro Aunque yo lo dudo Aquí hay hierro Y esto rojo Un pico Un pico De hierro Mejor pica Lo que yo En verdad No sé ni Para lo que sirve Esto La comida No estoy ni comiendo Si quiera Estoy a rey No hay aquí Eso Vamos a comer un poquito A ver La comida Aquí ¿Qué es esto? Aquí Esto de minar Bajo agua Creo que no es muy Un pico Sube 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 Los azules Estos Comentarme Para que sirve Porque yo Ni los azules Ni los rojos Ni las piedras Estas rojas Ni las azules Sepa que sirve Se ilumina Y si se pueden Juntar osos Juntando osos Se ilumina Y yo la verdad Es que no sé Para que sirve Esto Por aquí Ya me estoy alejando Mucho Pero bueno Más lava Un compañero Estos son compañeros Típicos Como los ladrones Barones Pues Igual Nos ataca Pues porque Le sale El juego De atacarnos Yo me estoy Perdiendo Uy Poyito Lo que me he encontrado Poyito Madre mía Poyito Mira Uy Poyito Ya tengo Para una espada De hierro De hierro Lava Hierro Para hacerme La armadura Carbón Para cocinarlo Y esto Y esto Y esto Pues no sé Para qué Yo lo cojo Lo cojo Le da bastante experiencia Y lava Eso de andar Por encima De la lava Me voy a volver Para cocinar Bueno El Eso No lo puedo coger Por aquí Tenía Haber usado Antorcha Para seguir Por donde Por donde Haya venido Pero aquí No he venido Y eso No Pero Está Mal No No lo veo No lo veo Fácil De coger Por ahí Puedo ir Por ahí No sé Por donde venía Por aquí Creo que sí Aquí es donde Están minando Debajo agua Oye Venía por aquí Este sitio Y viene por aquí Creo Por aquí Estoy más perdido No estoy muy perdido Porque Por aquí Por donde Me salió El 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 Arquero Y por aquí En mi casita Oh Que detalle Y Vamos Lo primero que voy a hacer Es mi Gran Super Mega Ultra Espada Que Si pongo esto No sale En algunos mods Esta combinación Sale Se lo voy a hacer Al azar De 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 esto Y Voy a ponerme aquí El hierro Lo puedo cocinar Un poquito de carbón Y aquí Que más puedo cocinar La arenisca Y Hierro Y ya está Y más Por aquí Puedo coger Un poquito de carbón De Este O al carbón Y palos Carbón Y palos Me faltan palos Ya Carbón El juego Da un poquito De fallo No sé Por qué Pero aquí Por donde venía Y nada Aquí Lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Comentarme Que os ha aparecido Esta primera parte Conseguido De todo Mucha comida De todo Prácticamente Y comentarme Y ya está Suscribiros Si os gustó El vídeo Y Y likes Hasta luego Y comentarme Lo que queráis